Listo muñecos Pues ya salimos de pagar la CFE, fíjense que me pasó algo muy curioso Y se los voy a platicar, resulta que vine a pagar a las cajas Aquí, a las cajas de la CFE el recibo de luz, lógicamente Y al momento de recibir mi cambio, pues me hicieron falta 50 pesos muñecos Y lógicamente no se los iba a dejar Ya ven que la CFE, pues es una empresa muy grande Y pues 50 pesos míos, son 50 pesos míos muñequitos Me metí a reclamar para hacerles saber que pues la máquina no me había regresado 50 pesos de cambio Y me dijeron que pasara al área de atención del cliente, el cual pues fue muy rapidísimo No, usted escanea un saludo, pero no lo va a haber escaneado Y me dijeron que pasara necesaria Y me dijeron que pasara al área delessly falta 313 87 20 37 50 pesos pues ahí en el ticket en el recibo del ticket que me dieron a mí si les aparecía una operación el cual daba a entender que la máquina no me había regresado esos 50 pesos la señorita que me atendió muy amable por cierto me dio dos opciones una que me podían hacer el reembolso del dinero para mañana o al día siguiente o la otra que me podían hacer válidos esos 50 pesos para el próximo recibo así es que yo decidí mejor que me hicieran válido esos 50 pesos en el recibo siguiente y el cual pues le tomaron una copia al ticket de pago y la muchacha me explicó pues en el próximo recibo ahí donde dice descuento aplicado ella me dijo que ahí se iba a reflejar los 50 pesos o sea hasta eso fueron muy atentos muy rápida la atención pues quería hacerles de conocimiento qué es lo que pasa o qué es lo que deben de hacer ustedes cuando la máquina este del pago de luz en este caso la CFE no les regrese el cambio como debe de ser muñequitos así es que pues ojalá les sirva esta información por si alguno de ustedes le pasa una situación similar pasen atención al cliente y les van a solucionar muy rápido en mi caso pues digo no había mucha gente y me solucionaron muy muy rápido carnalitos dure cuando mucho cinco minutos hice todo el movimiento y pues está chido muñecos por si alguno de ustedes tienen una una situación igual no les dejen el cambio ahí muñecos la CFE aparte de que muchos dicen que roban muchísimo todavía dejarles el cambio ahí pues como que no verdad la luz últimamente ha subido mucho y está canijo todavía que se queden con la feria o con el vuelto como dicen en otros países y pues ustedes exigen la una si sean diez quince pesos exigen muñecos la situación está muy difícil ahorita en estos tiempos como para estar dejando pues que la máquina nos robe si les llega a pasar una situación igual y no reclaman desconozco sin automático les hagan este pues el descuento que no creo por eso deben de ponerse truchas muñecos deben de ponerse trucha y este pues meter la reclamación hijos también hay veces que la máquina te dice que no da cambio de más de cincuenta pesos hay máquinas que te dicen que no dan cambio de más de cien pesos de doscientos pesos eso fue primero el detallito que tuve en una máquina que me dice que no daba cambio de más de cuarenta y nueve pesos como yo iba a pagar trescientos trece pesos iba a ingresar cuatrocientos pesos pues el cambio era superior a los cuarenta y nueve pesos así es que dije no pues voy a perder ese dinero la neta no lo que hice pues fue irme a otra máquina pasarme a otra máquina y ahí si decía que no daba cambio de más de doscientos pesos o sea pues estaba bien porque a mí me tenía que regresar ochenta y siete pesos la máquina pero no me regresó treinta y siete y dije y mis cincuenta pesos que así es que hice ese reclamo y pasó todo este rollo así es que pues les paso el dato muñequitos les paso el dato por si alguno de ustedes pasa lo mismo no se enojen no se desesperen vayan a atención en el cliente y ahí les van a resolver así es que adiós muñequitos chau